Usted denunciaba que en el Arauca hay un monopolio en la contratación por parte de una compañía que se llama Cambiar SAS, ¿no? ¿Podría ampliar esa denuncia, por favor? Pues dentro de los procesos de responsabilidad fiscal que tenemos apertura de incluidos, Cambiar SAS, el de 19 mil millones de naranjas, incluye la empresa Cambiar SAS y tenemos también denuncias. Proyectos como este, el de vivienda, también está vinculada a la empresa Cambiar SAS. Hoy hemos visto no solamente que hay un monopolio y una concentración de varios proyectos y de contratos en el departamento de Arauca a cargo de esta empresa, sino que también las uniones temporales participan a Cambiar SAS o en empresas nuevas que incluso están en cuestionamiento, participan personas que han estado en la composición accionaria de Cambiar SAS, situación que pone en evidencia no solamente una concentración de la contratación, sino un evidente uso irregular de los recursos en la medida de que ya tenemos, en algunos casos, procesos de responsabilidad fiscal aperturados. Finalmente, la Contraloría adelanta en este momento 73 procesos fiscales acá en el departamento. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dificultades en la buena ejecución de los proyectos. Aquí los proyectos de vivienda, la plaza, el hospital en su tercera etapa, tienen dificultades en la ejecución. Arauca es un departamento que merece la pena hacerle más vigilancia, más control y que los contratistas y las autoridades comprendan de que la vigilancia de los órganos de control no está exenta de estar presente en este territorio, donde cada recurso público que se invierta va a tener la vigilancia y el control de este órgano de control. ¿A cuánto ascienden esos procesos? Nosotros tenemos ya 100 mil millones de pesos en procesos de responsabilidad fiscal hoy aperturado aquí en el departamento.